Fiesta, fiesta, fiesta señores Ay, donando esos acordones Así me gusta, así me gusta esos bailarines Sigue, 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 sigue Moviendo cintura, moviendo cadera Ay, donando El amigo Romero que no le arroja Y esta fiesta estamos viviendo, señores Y con alegría, señores, con alegría nomás Esta es una verdadera fiesta Simple que sigue Junta, venta, venta, venta nomás Gente de Bermejito Peisito del amigo José Sánchez El amado de Grisito Marte Arena y su conjunto Así me gusta, así me gusta Aún así se viene Superteodito, superteodito Jupa, jupa, jupa la va El estilo de Grisito Marte Arena para todos Sigue, sigue, sigue Sigue Sigue, sigo, 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 sigo ¡Hola!